Aún no me voy a dar una cosa. Lo más difícil es enfrentar a una sociedad desinformada, a una sociedad que todavía no entiende lo que significa tener una pandemia de VIH en nuestro país en cuestiones de desarrollo, en cuestiones de economía y todavía la gente no cree que realmente el VIH sea un problema en Nicaragua. Con los gestos, la gente, si sientes tú de que la gente está discriminando, la gente está hablando, no es necesario que te señalen, sino que con solo que te miren y tú dices, oye, estás hablando de mí, estás hablando de mi condición, le estás contando a la otra persona de lo que yo tengo. ¿Quién las va a defender si ya no voy a estar yo? ¿Quién las va a ayudar si ya no voy a estar yo? Porque la única persona que puede salir a hablar por ella soy yo, y hay nadie más. Yo me pongo a pensar, ¿verdad? Que si ya mis hijos conozcan mi condición, y vivir aquella tranquilidad sabiendo que tengo un apoyo, a pesar que no tengo padre ni madre ni hermano, pero voy a sentir que voy a tener el apoyo de mis hijos, que ellos son los que me van a dar más vida, más para seguir viviendo. ¿Quién las va a estar yo?